Bueno, por parte de la organización sí estamos molestos, muy molestos con esta determinación que sentimos que es muy excesiva. Definitivamente sabemos que hubo un error de su parte, una reacción que vino por una actitud prepotente y del umpire, un umpire que se supone que son los umpires de más experiencia en la liga, son los umpires que deben tener más criterio. Estamos muy molestos, hemos apelado ante la liga y pues sentimos que además de todo es muy aparatoso en los medios de comunicación, en las fotografías se ven muy aparatosas, la gente que vimos el juego por televisión nos damos cuenta que fue en fracción de segundos la situación, el problema. Es parte de Sultanes, entonces tendríamos que ver toda la situación, tendríamos que platicar también porque él tendría que también obviamente cambiar este tipo de actitudes, o sea, porque pues al final el que más sale perjudicado pues es la organización.